La congresista de Juntos por el Perú, Isabel Cortés, destrozó a la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. ¿Qué ha sucedido? Bueno, Chabelita estuvo en el programa de Zaira Arias, militante Perú Libre, y en esa entrevista Chabelita contó de que la Presidenta del Congreso solamente se ha dedicado a sabotear, a obstruir al gobierno, y que no ha puesto énfasis en apoyar ni una ley y favorar al pueblo, y puso el ejemplo de un proyecto de ley que está impulsando la congresista Isabel Cortés para que se incluya dentro de la jornada laboral la hora de almuerzo para los trabajadores. Bueno, la Presidenta del Congreso no ha apoyado este proyecto de ley. Ninguno de sus cómplices se ha puesto a disposición a apoyar a la congresista Isabel Cortés en este proyecto de ley que beneficiaría a los trabajadores. Eso es para que vean ustedes a qué le dan importancia María del Carmen Alba y sus aliados. Entonces, para votar una ley para regular la cuestión de confianza y querer arrinconar el gobierno, ahí están todos votando a favor. Para mutilar el derecho del pueblo a cambiar la constitución vía referendo, ahí votan todos a favor de esa ley abiertamente antidemocrática. Y así se le han pasado aprobando leyes, encima inconstitucionales, que no tienen ni un beneficio en la población, que al contrario, que en su afán de querer desestabilizar al gobierno y querer arrinconar a Pedro Castillo, lo único que hacen es generar una crisis política que afecta al país. Pero para apoyar un proyecto de ley que beneficiaría a los trabajadores, incluyendo la hora de almuerzo dentro de la jornada laboral de ocho horas, esta gente no pone ningún tipo de apoyo, no pone énfasis en hacer proyectos de ley favorables al pueblo o apoyar los proyectos de ley de los congresistas de izquierda. Ahí se dan cuenta de ustedes por qué el pueblo repuida al Congreso, porque María Carmen Alba responde ante los periodistas de que no, el pueblo está en contra del Congreso porque los congresos siempre han sido impopulares. Eso sucede en todas partes del mundo. Bueno, es verdad, en muchas partes del mundo los congresos son impopulares porque en muchas partes del mundo los congresistas, los diputados, los senadores están de espaldas al pueblo. Entonces, usted no trate, señora María Carmen Alba, de dar a entender que el pueblo es ignorante. Este ejemplo que ha puesto la congresista Isabel Cortés es una muestra de que ustedes no hacen nada por los trabajadores. El único objetivo que tienen ustedes es querer sabotear, obstruir al gobierno con el único objetivo de lograr la vacancia o la destitución de Pedro Castillo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.